Bueno, y me da mucho gusto recibir este martes a senadora de la República, que está con nosotros, por supuesto. También está Imelda Caso, que es la senadora de la República, por parte de Morena. ¿Cómo estás, Imelda? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. También Cepeda, del Partido Acción Nacional. También, ¿cómo estás? Miguel Ángel Mancera, de El PRD. Pues bueno, hay bastantes cosas con las que podemos, por supuesto, comenzar el día de hoy y que tienen que ver con la vida de la República. Y que lo hemos platicado mucho, Imelda, tiene que ver con la seguridad. A veces hemos perdido la capacidad de sorprendernos, y lo que sucedió en Michoacán, esta masacre, independientemente que sea entre dos grupos del crimen organizado, los ciudadanos creo que estamos ya preocupados. Sí, 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 es un tema que, bueno, yo he dicho que es uno de los expedientes que no hemos podido atender de fondo en esta nueva época de transformaciones del país. Y decimos también que es un legado, o sea, que es una herencia que se construyó durante décadas y que en tres años nadie va a poder erradicarlo, extirpar este monstruo de mil cabezas que se reproduce en diferentes regiones del país. Entonces, es evidente que los esfuerzos que se han hecho, que son muy buenos, muy importantes en todos los niveles, pues todavía falta que sigamos trabajando. Y particularmente, pues Michoacán es una región sumamente dolorosa en estos meses, de los peores lugares, digamos, que tenemos. Claro, lo platicamos cada semana, y la verdad es que no vemos por dónde, independientemente que sea el gobierno de Michoacán, el gobierno federal, hay otras entidades, por supuesto, con niveles de violencia muy importantes. Creo que esto ya es un asunto de toda la República Mexicana, de todo el país, y que tiene que ver con todos los colores. A mí me parece que está fuera de control el tema de inseguridad. Y me preocupa mucho, y he estado insistiendo en el Senado de la República, que creo que no se quiere reconocer de parte del gobierno. Yo he comentado que, desgraciadamente, una tragedia tapa a otra. O sea, ahorita fueron 20 personas asesinadas. Hace unas semanas fueron 17 personas fusiladas. Semanas antes fueron ciudades tomadas, sitiadas por el crimen. Gente secuestrada, extorsionada, estudiantes desaparecidos. Y el gobierno lo minimiza. O sea, ayer el presidente dice, no, es que estamos muy, muy bien, dice. Esas son sus palabras. Y es que se pelearon entre ellos. Pues, mira, ser el sereno, pero hay un terror que se está invadiendo hacia los mexicanos, los ciudadanos. Y esto se tiene que atender. El presidente se le eligió principalmente para recuperar la paz en el país. Sabíamos que veníamos de un tiempo de descomposición. Precisamente fue el desgaste que sufrieron los gobiernos anteriores. Lo que yo no entiendo es por qué no ha cambiado la estrategia. Porque básicamente la estrategia de este gobierno es la misma. Militarizar, militarizar y militarizar más. Cuando lo que deberíamos estar haciendo es un enfoque de desarticulación del crimen organizado a inversión en inteligencia, inteligencia financiera, fortalecimiento de policías estatales, municipales, garantizar la paz y, sobre todo, estrategias diferenciadas. Una cosa es crimen organizado y otra cosa es el día a día de los ciudadanos que tiene que ver con drogadicción, con robos, con falta de alumbrado, con sentimiento de violencia alrededor de tu comunidad. Pero son cosas distintas. Me preocupa la exigencia de descambio de estrategia allá. Miguel. Cambio de estrategia. La verdad es que lo hemos reiterado aquí. Nos parece que se ha normalizado. Se están normalizando eventos como este de las 20 personas que son asesinadas. Y ese es el problema. Porque no hay duda de que hay campos de batalla que se están presentando en el país entre grupos criminales. Eso me queda claro. O sea, sí se están agarrando entre ellos. Sí, sí. Y sí son los cárteles que están luchando por territorio. El punto es que el fortalecimiento de las policías locales no llega. Y mientras no hay ese fortalecimiento, esos mismos grupos van cometiendo lo que se llama el delito progresivo. Es decir, el robo de vehículo, el asalto. Esos mismos grupos que después llegan a los enfrentamientos. Van evolucionando, ¿no? Y se van fortaleciendo. Y financieramente también se van fortaleciendo con esos robos de vehículo, con las extorsiones, con los secuestros. Porque también tenemos un reporte de secuestros importante en esas mismas zonas. Y lo mapeas, te vas dando cuenta de cómo se va expandiendo. Entonces, tenemos ahorita la problemática de Colima, la problemática de Zacatecas, la problemática en la zona de Jalisco y la problemática en la zona de Michoacán. Entonces, si esto se normaliza, lo que va a ser preocupante, pues, es que no haya un cambio de estrategia que aquí se ha platicado en varias ocasiones. Yo estoy seguro que con estas reuniones y con estos eventos, pues, tendremos que ver algo que cambie. Claro. ¿Es una cuestión de tiempo? Yo creo que sí hay una estrategia y hay una estrategia adecuada, ¿no? En primer lugar, abordar la problemática profunda que tiene que ver con la pobreza. Es decir, esta política redistributiva del Estado, de los programas sociales, de las becas, a los jóvenes, etcétera, es la parte más profunda, más de largo plazo. Hay también una recomposición de las policías, de las Fuerzas Armadas. O sea, estamos construyendo la Guardia Nacional. No teníamos. La Policía Federal estaba totalmente vinculada al crimen organizado. Es decir, ahí están funcionarios en la cárcel. Es decir, este es un tema que se vino incubando, este gran monstruo, producto de esa colusión entre el crimen organizado y los políticos, la gente que estaba representando al Estado. Y por supuesto que la estrategia está dando resultados porque están bajando prácticamente todos los delitos. No son al ritmo, a la forma que quisiéramos, pero tampoco se puede resolver en tres años lo que se incubó prácticamente en cuatro o cinco décadas en nuestro país. Entonces, por supuesto que no hay que minimizar los problemas. Decimos, ahí están, hay que seguirlos atacando, pero tampoco es un tema de que tengamos una estrategia equivocada o que se siga la misma estrategia de antes. Eso ya no.